Y somos más las personas que están dispuestas a seguir evolucionando porque esa es la tarea de cada uno. Ya han pasado varios días desde que el cantante Chino Miranda compartió un video que se popularizó rápidamente, ya que estaba mostrando cómo ha sido su recuperación desde que a él le diagnosticaron una neuropatía periférica que casi lo deja paralítico. Estas imágenes causaron muchísima conmoción y preocupación. Inmediatamente se desató la polémica. Yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esas que son mentiras. Miles y miles de usuarios empezaron a señalar a la esposa de Chino, Natasha Araos, de haberlo dejado completamente solo y de haberle dado la espalda. Muchas personas y medios de comunicación también aseguraron que Natasha lo había botado a la calle junto a su suegra. Pero la madre del cantante quiso ponerle un alto a estos rumores, aclarando esta versión con un muy contundente mensaje. A través de una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la madre de Chino mencionó Quiero aclarar que no fuimos botados de la casa. Yo pasé mucho tiempo en casa de mi hijo desde el 16 de febrero hasta el 6 de diciembre. Viví toda su enfermedad hasta que tuve que salir del país por cuestiones de migración. Sin embargo, es el medio de todo este misterio sobre el paradero del exponente del género urbano, que ahora fue su esposa quien publicó un video a través de sus cuentas oficiales, dejando muy en claro que su amor es a prueba de todo. En estas nuevas imágenes también se puede ver a la pareja, disfrutando al máximo de sus actividades. Incluso podemos ver cómo Chino besa a su esposa en la frente. Ella le está explicando a sus fanáticos las razones por las cuales se ausentaron de redes sociales algunos días. Sin mover todo lo que pasó, todo lo que dijeron, pero lo importante es que los únicos dueños de la verdad somos nosotros. La pareja se mostró y habló como nunca antes. Natasha comentó que su mamá también estaba a punto de llegar, para poder apoyarla a cuidar a Nacho. Él también narró un poco acerca de cómo ha sido, las terapias que tiene para poder recuperarse. Nosotros en su momento vamos a soltar un video y vamos a decir muchísimas cosas. A Raos incluso se tomó el tiempo de bordar todos y cada uno de los señalamientos que últimamente le han hecho a través de todo internet. Pero eso sí, Natasha detalló que ella no quiere perder su energía. Hablando de este tipo de temas, Natasha mencionó que todos y cada uno de los rumores que se han dicho últimamente no son ciertos. Mientras tanto, Chino también la apoyó, asegurando que era bastante feo que sus fanáticos hayan caído en este tipo de chismes. Esto nos comprueba una vez más que ellos están más unidos que nunca. De sacar conclusiones sin ni siquiera saber y de verdad que nosotros como humanidad tenemos que aprender. Aún así, muchos fanáticos se han quedado con la duda de qué es lo que realmente está pasando en la intimidad de su relación. Si bien algunos medios de comunicación han mencionado que ellos ya ni siquiera viven juntos, también se publicó un video donde Natasha está hablando con Chino acerca de cómo le fue en los premios. Natasha aquí adentro y aquí, tú siempre lo vas a poder controlar porque es tu mundo. La joven vegana también explicó que las únicas personas que conocen de pies a cabeza todo lo que ha pasado con Chino y su enfermedad es únicamente ella y su familia. Ella también quiso aclarar que ellos como pareja no están pasando por ningún contratiempo matrimonial. En sus cuentas oficiales también se publicaron algunas imágenes, donde podemos ver a Chino en un gimnasio llevando a cabo su rehabilitación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.